¿Te dabas el vuelo a la hilacha en la fiesta de fin de año de Fórmula? Así es, efectivamente, Jaime. Muy, muy animadas todas esas eventos que se realizaban aquí en nuestra empresa. Claro, pero no tan animado como lo que vas a ver hoy. El día de hoy va a estar ante un buen cartel musical. Ya se están preparando muchos en el Paseo de la Reforma, mi querido Javier. Y el sol, a pesar de que amaneció, y eso hay que decirlo, Javier, también, amaneció un poquitito más frío, pero poquitito. Estuvo más agradable. Va a haber mucho calor al ratito. Efectivamente, Jaime, pues ya ha salido el sol aquí en lo que es el centro de la capital del país. Y pues sí, empieza a subir poco a poco la temperatura. Y pues sí, se espera que a lo largo de todo este mediodía, las primeras horas de la tarde, esto se tenga pues con mucho calor. Y con eso, pues ya se han tomado las medidas pertinentes por parte de las autoridades. Por lo pronto, Jaime, te reporto aquí, desde lo que es la plaza de la construcción del centro de la capital de este, la capital del país. En donde, pues como podemos observar con las imágenes de nuestros compañeros Miguel Ángel Brígido y Julio César Reyes, ya se tiene todo listo para recibir a los diferentes contingentes que alrededor del mediodía partirán desde el Ángel de la Independencia para llegar a este punto de la Ciudad de México. En este lugar, como podemos observar, Jaime, para nuestras personas que nos escuchan a través de la radio, son dos escenarios, dos grandes escenarios que se han colocado aquí en lo que es la plaza de la construcción, los que pues tendrán la participación de las diferentes personalidades, artistas, músicos, cantantes, que se tendrán a lo largo de este día en este cartel que se ha preparado para esta marcha, como mencionas, Jaime, esta celebración que se tendrá en este centro de la Ciudad de México. En este lugar, Jaime, pues ya también se encuentra todo el dispositivo de seguridad, el que como ya se ha informado, con más de dos mil trescientos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con esto, por las altas temperaturas, cientes puntos de hidratación, se tendrán a lo largo de este recorrido. Y en este lugar, pues ya también podemos observar todas estas banderas que se han colocado en los edificios del Gobierno de la Ciudad de México, en los que corresponden al orgullo LGBT y también la bandera trans, que son los que adornan en este momento, aquí a este punto del centro de la Ciudad de México. Se ha mencionado que desde las treinta horas de esta mañana, iniciarán pues con estas actividades musicales en estos escenarios, de aquí del Zócalo, de la capital del país, Jaime, y con esto pues ya todo listo para recibir a estos contingentes en los que pues se ha confirmado la participación de más de sesenta organizaciones, lo que seguramente se tendrá con una participación multitudinaria. Hay que recordar que el año pasado fue de más de quinientos mil personas, en este se espera que se rompa este número, se rompa este récord, y por lo pronto, pues es lo que se tiene preparado por parte de las autoridades, aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Jaime, es el reporte que te tengo. Vaya, quinientas mil personas, miren, yo no traía este dato del año pasado, wow, qué cantidad de personas, y bueno, pues esperemos que todo salga muy bien, habrá un operativo importante, Javier, hace unos minutos hablamos con la nota de nuestra compañera Raquel Flores, va a haber disposición del ERUM, algunas carpas de auxilio, por si a alguien le da mucho sol o se siente mal, pues ahí también van a estar apoyándolos. Efectivamente, Jaime, y también hay que recordar a todas las personas que nos escuchan, que se tendrán algunos cierres importantes en toda esta zona, en Arterias, en lo que es el Paseo de la Reforma, la Avenida Juárez, el Eje Central Lázaro Cárdenas, la calle 5 de Mayo, y todos los que rodean este punto, el Zócalo de la Ciudad de México, así como también la estación Zócalo de la línea 2 del sistema de transporte colectivo, por cuestiones de protocolo de protección civil, permanecerá cerrada, así como cambios en algunas rutas del Metrobús, principalmente en la línea 1, la línea 3, 4 y 7 de este sistema de transporte, Jaime. Gracias, Javier, te abrazo, te deseo una excelente jornada, que tengas muchas muy buenas historias, y ya el día de mañana estaremos atendiendo las crónicas que nos vas a preparar. Claro que sí, Jaime, quedamos pendientes, muy buenos días. Muy buenos días.